No tiene que molestarse por nosotras. Tienes razón, Raquel. Hoy estamos muy felices. Y no vale la pena arruinar un día especial como hoy. ¡Ah, excelente! Entonces lleven toda esa felicidad que tienen a esparcirla por otro lugar. Porque ustedes no van a entrar a esta piscina. ¡Eso es absurdo! ¡Usted no lo puede prohibir! ¡Solo eso me faltaba! Ahora este harén se convertirá en un asilo de esclavas recién convertidas en una supuesta nobleza. Señora, es mejor que se tranquilice. ¿Qué sucede aquí? ¡Ah, madre! ¡Gran reina! Los dioses la han traído. Su hija les está impidiendo a Dalila y a Raquel gozar de la piscina del areto. Soberana, no se moleste, por favor. Sabemos que tiene otros asuntos mucho más importantes que atender. No queremos causarle problemas y tampoco queremos entrar a la piscina. Ustedes están casadas con hombres de confianza del rey. Sabios administradores de Babilonia. Menospreciarlas sería como menospreciar al mismo reino. Hasta ayer eran únicamente siervas, madre. ¡Me toca! Si no recuerdas nuestras reglas de conducta, puedes ir con tu hijo a clases con las penas. Como princesa, tú deberías ser la primera en actuar correctamente y no estar creando problemas banales como este. Con permiso. Pueden estar tranquilas y siéntanse cómodas. Ustedes pueden gozar de los mismos privilegios que los demás nobles. Bueno, ya que todo terminó bien, le pido permiso, soberana, para continuar con mi masaje. Toda esta confusión me ha puesto muy tensa. Reina, me gustaría continuar cosiendo para usted. Es lo que más amo hacer y para mí es un honor servirla. Te lo agradezco. Y me alegra escuchar eso. Alpenas también debes sentir alivio con esta información, ¿no es así? Reconozco que estaba preocupado pensando en dónde encontraríamos un artesano a tu altura. Raquel, me gustaría saber si tú puedes seguir cuidando a Shamiram hasta que encontremos a alguien de confianza. Claro, señora. Yo misma iba a proponerle eso. Es una gran alegría servirle a la princesa. Estaba pensando en ir a verla ahora mismo. Gracias, Raquel. Mi padre cometió incontables abusos. Todo lo que me contaste es terrible. Así fue como me sentí en la sala del trono, príncipe. Asustado. Se ve exhausto también, general. Fue una noche penosa. Intenté mantener las cosas bajo control, pero el rey estaba irritable. No me atreví a dejarlos o el juego pudo haber llegado más lejos. Pensé que iría calmándose con el paso de los años. ¿Qué es lo que nos espera en el futuro? Sé que se siente inseguro por no ser el guerrero que su padre tanto deseó, príncipe. Mi padre nunca ha ocultado esa decepción conmigo. Nabucodonosor será recordado por todo lo que hizo. Babilonia nunca tuvo un rey tan grandioso. Pero... No le des vueltas, Ariok. ¿Qué me quieres decir? ¿Crees que él está... ...perdiendo los límites? Yo no diría eso, príncipe. Solo quería que supiera que creo en usted. Por más triunfos que tenga su padre... ...sé que Babilonia está en buenas manos en el momento en que asuma el trono. Gracias, Ariok. Espero no decepcionarte cuando ese día llegue. Ahora, con su permiso... ...te voy a ir a descansar. Con permiso. Balthazar quiere hablar con usted en el Salón de los Sabios. ¿Conmigo? ¿Conmigo? ¿Yo? Príncipe. Vuelvo a tocar nuevamente. Pero ahora con menos intensidad. Solo si me dices por qué... ...te casaste sin mi autorización. Pensándolo bien... ...por hoy es suficiente. Daniel, podemos argumentar que con mejores condiciones la vida de un esclavo es más larga. Y por lo tanto sirve más tiempo a Babilonia. Una alimentación decente también es importante. Al comer solamente pan de mala calidad y esos caldos aguados hace que estén débiles y acaben enfermándose. Sin castigos crueles ni alojamientos insalubres. Para que puedan tener buenas salud y así trabajar mejor. Eso mismo. Debemos usar argumentos que despierten el interés del rey, demostrando las pérdidas que ese modo de esclavitud puede traer. Si abordamos el lado humano no lograremos mucho. Lo que le interesa al soberano es el lucro o las pérdidas. Exactamente, Abednego. Debemos tener cuidado en la manera de abordar ese asunto. Para que el soberano no interprete la propuesta como una revuelta de nuestra parte. Incluso porque nosotros también somos esclavos del reino. Con ciertos beneficios, pero esclavos. Lo primero que necesitamos hacer ahora es buscar apoyo para nuestra causa. Aspenaz me dijo que querías vernos. Me sorprendió mucho el llamado. ¿De qué se trata, gobernador? Por favor, aproxímense. ¿Todo bien? Fuera de la resaca, todo perfecto. Ya despierto. Quería ver cómo están las cosas en el palacio. Seguramente todo normal. ¿Pudiste descansar? Pues, un poco. Ay, mi cabeza siento que va a explotar, ¿tú no? Antes de irme a dormir tomé una infusión de hierbas. Es impresionante cómo puedo levantar un hombre. ¿Y quién te la dio? Un ciervo de la cocina que me vio quejándome en el corredor y me la preparó. Pues ve allá y dile que yo también quiero una de esas infusiones. ¿Hay algo para comer? Déjamelo a mi hermano. Quédate aquí y descansa mientras preparan lo que me pediste. Con permiso. Si no tenemos forma de acabar con la esclavitud, podemos al menos hacer que sea menos ardua para quienes trabajan pesado. Yo lo entiendo perfectamente. ¿Acaso los esclavos no son para eso? Para trabajar, sí. No para ser capturados y sufrir abusos por parte de los capataces. Tampoco tienen derecho a una buena alimentación. Y muchos mueren a causa de esas condiciones. Lo que son pérdidas para los servicios de la ciudad y el reino en términos generales. Viendo los destreza a punto, ustedes tienen la razón. Entonces van a ayudarnos con esta tarea. Cuenten conmigo. Yo no sé. Nabonido. Eres una buena persona. A los esclavos los tratan peor que a animales. Muchos deben preferir morir que vivir de esa manera. Un esclavo menos infeliz rendira mucho más en sus servicios. No necesitas consultar a los astros para saber que es verdad, amigo mío. Tu ayuda es muy importante, así como la de tu esposa y la de los demás nobles. Para ser sincero, todo lo que dijeron tiene lógica, tiene sentido. ¿Eso significa que podemos contar contigo? Sí, conmigo sí. Pero creo que será difícil convencer a Nitocris de apoyar esta causa. ¡Qué agua tan deliciosa! Si usted me lo permite, dejaré sus dientos aquí. Déjalas ahí. No tienes que quedarte parada como estatua. Señor, ¿puedo retirarme? Claro que no. Tállame la espalda. Con su permiso. Con su permiso. Son. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El Señor rompió su alianza y quedó desprotegida. El cautiverio vino para redimirnos, transformarnos. Estábamos con Jeremías cuando vimos a Nabucodonosor por primera vez. Aún en Jerusalén. Miren. El Señor. ¿Qué hombre tan intimidante? Entonces este es el templo del Dios de los Hebreos. Él es el único Dios. Tomen todos los objetos de oro que encuentren. Son sagrados. No se los pueden llevar de aquí. Por favor, Señor. No lo mate. Él es un profeta. Un profeta. Él habla con nuestro Dios. Aléjate. Aléjate. No ensucese su espada por algo tan insignificante, mi rey. Tendré el placer de hacerlo por usted. No hagas nada, muchacho. ¿Puedo saber lo que tu Dios dice? El Señor de los ejércitos dice... ...que Nabucodonosor, rey de Babilonia... ...dominará Pudano a muchos años. No vamos a matar a un hombre... ...que escucha un Dios que predice la victoria de Babilonia. ¿Y mi padre los dejó vivir? Sí. Y años después, cuando Nebusar Adán volvió a Jerusalén... ...cuando destruyeron el templo de Dios... ...él tenía órdenes del rey para resguardar a Jeremías... ...quien estaba encarcelado. ¿Pero su propio pueblo encarceló al profeta? ¿Si no él un hombre tan especial? Hicieron mucho más que eso. Azotaron a Jeremías en la plaza pública. ¡No! ¡No! ¡Babilonia! ¡No! 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 ¡No, no, 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 no! ¿Me dices que robaste un arco para impedir que ese profeta siguiera siendo castigado? Exactamente. ¿Y lo lograste? ¡No, no, no! Lo hice por Johanna. Yo mismo nunca acepté las palabras de Jeremías. ¿Y qué es lo que ese profeta decía? Lo que él decía es que Nabucodonosor venía en camino y que haría a nuestro pueblo cautivo. Pero solo conoció nuestra derrota. Pero él tenía razón. ¿No es así? Sí. Jeremías tuvo razón todo el tiempo y el pueblo de Israel acabó preso por no haberlo escuchado. Es impresionante que esas cosas hayan sido escritas antes de que trajeran a los esclavos de Judá. Y le he contado todo esto, príncipe, para que sepa que nosotros somos ante todo leales a nuestro Dios. Sus órdenes fueron que quedáramos en paz en Babilonia. Y no hay duda de que así lo haremos. Sabes que siempre he confiado en ti, Baltasar. Los hebreos son muy poderosos. Tienen profetas que conocen el futuro. Castigados que salen enteros del horno de fuego. El sueño del rey que revelaste, Daniel. Yo no lo revelé en Abodino. Fue Dios quien me lo reveló. Así como fue el Señor quien nos salvó de las llamas. Y fue Él quien me puso como gobernador. No tenemos ningún poder. Quien lo tiene es Dios. Aún aceptando el cautiverio, sé que Dios espera que luchemos. No solo por los hebreos, sino también por los derechos mínimos de los esclavos. Sin importar su origen. Siendo protegidos por una fuerza tan poderosa, indudablemente tienen mi apoyo. Pero como ya les dije, no puedo garantizar que voy a convencer a mi esposa de aceptar. De cualquier forma, vamos a analizar la situación. Preparar propuestas antes de presentarle el tema al rey. Cuenten conmigo. Para lo que necesiten. Agradezco su apoyo. Los mantendré informados. Los dos están de nuestro lado. Eso es motivador. Sí. Necesitamos el apoyo entre los babilonios. Ahora, manos a la obra. Necesitamos argumentos, números, estadísticas. Todo lo que podamos para convencer al rey. Pensé que Daniel se tranquilizaría después de haberse casado. La verdad es que fue Elía quien le recordó nuestra causa. Después de todo, ella y Naomi sufrieron esa esclavitud. Ella es mejor que nadie conocen el sufrimiento de los esclavos. Dios le consiguió la esposa correcta a nuestro amigo Daniel. Al día siguiente de su boda, ella lo puso a trabajar. Justo lo que más le gusta. Y encima nos lleva a nosotros. Discúlpenme. No les quiero imponer esto. Perdónenme. Estoy bromeando. Pero es una cuestión importante, Daniel. Y tenemos la vida entera al lado de nuestras hermosas esposas. Entonces, a trabajar. ¿Te sientes bien, Kanish? Te veo un poco pálida. Tuve un pequeño mareo. Nada grave. Ya pasó. Con el embarazo no se juega. Necesitas reposar. Estoy bien, señora. Solo tuve que pedirle a Edisa que le llevara los diensos de lino al soberano. Mientras me recuperaba del malestar. No podía dejarlo esperando. Hiciste bien. Ahora mismo voy a buscar sus joyas con el orfebre real. Revisa que estén bien limpias. La última vez no quedes satisfecha. Pero después, por favor, reposa. Sí, señora. Con permiso. Solo espero que mi marido haya despertado con mejor humor. Que los dioses la escuchen. Ahora talla mis hombros. Así. Más abajo. Aquí. Más abajo. Aquí. ¿Qué manos tan suaves tienes? Si ya trajiste los diensos, puedes retirarte. Sí, señora. Con permiso. ¿Estás de mal humor, mi reina? Soy yo la que pregunta si mi marido se siente mejor. Tuvo una noche agitada. Fue divertida. Hacía mucho tiempo que no reía tanto. ¿En serio? Pensé que ibas a ejecutar a Madai porque el pobre no fue capaz de divertirte. ¿Así fue? Sí, es verdad. Aquel inútil me cansó. Así como tú me estás cansando con esta conversación. ¿Por qué no te metes aquí conmigo? La tina es pequeña, pero nos las arreglamos. ¿Puedes retirarte, apenas? Sí, señora. Por su permiso, soberano. Ya me bañé, mi marido. Pero puedo tallarte si lo deseas. Haz eso. Nada como las manos con experiencia. Podías haberme esperado en vez de decírselo a la sierva. Ella estaba ahí y yo necesitaba un baño. Espero que no te hayas interesado en Edisa. ¿Estás celosa? No. Solo quiero recordarte. Ella es sierva de la reina de Judá. Y está enamorada de Joaquín. ¿Y eso qué? Él está preso por traición. Aún así, creo que no es bueno crear problemas con los nobles cautivos. Sabes muy bien de eso, mi amor. Yo siempre trato de... ¡Basta! Si viniste aquí a molestar, no hace falta. Ya terminé de bañarme. Quiero secarme. Fue la noche más linda de mi vida. La mía también. Avednego es un hombre muy cariñoso. ¡Qué bueno, Naomi! ¿Entonces todos tus miedos quedaron atrás? Nunca me sentí tan segura y protegida. No tienes idea de lo feliz que estoy por ti. Mi querido gobernador también mostró ser muy gentil y muy sensible. En sus brazos me siento la mujer más feliz del mundo. No, vamos a disputar quién es la más feliz. Ahora tenemos que habituarnos a la vida en el palacio y sus complicaciones. Hoy mismo Daniel fue llamado desde muy temprano para salvar a un siervo de la muerte. ¿El hombre se sentía mal? No. El rey quería matarlo. ¿Por qué? Aunque no lo creas, solo fue por diversión. Por el simple placer de saber que puede hacer lo que le plazca. Pero si el soberano decide, no temas. Dios nos protegerá como siempre. Sí. Tienes razón. No podemos dejarnos contaminar por este ambiente ni amedrentarnos. Nos casamos con hombres con muchas responsabilidades que necesitan compañeras fuertes. Que les digan lo que necesitan oír. Que los orienten cuando sea necesario. Que los apoyen en sus iniciativas. Sí. Yo no quiero decepcionar a Bennego. ¿Pero por qué dices eso, Lía? Daniel y yo estábamos hablando sobre la situación tan precaria de los esclavos menos afortunados. Y yo me ofrecí ayudarlos en esa causa. Nosotras podemos hacer una diferencia también. ¿Crees que tenemos habilidad para eso? Eso no importa tanto como la disposición ni la fe. Daniel y los demás están reunidos pensando en una solución. Yo no sé cómo reaccionará el rey a sus propuestas. Pero podemos comenzar orando por ellos. Mi madre no podía haberme hablado de ese modo. Soy una princesa. Hija del rey y heredera directa del favorito de Nebo. Contradecirme delante de esas cautivas que se creen nobles solo porque se casaron con esos sabios insoportables. Y dile al escriba que registre lo que estoy diciendo. Si esto continúa así, el palacio se volverá un refugio de plebeyos y miserables. ¡Ay, qué pesadilla! ¿Puedo saber dónde estabas, Nabonido? En la sala de los sabios, mi joya. ¡Ay, por Marduk! ¿Ahora todos en este palacio solo piensan en los hebreos? Tu hermano también estaba allá. ¿Evil? Puedes irte, Namu. Ve, ve, cuida a mi hijo. Con permiso. Ahora dime, Nabonido. ¿De qué hablaron? Baltasar está incómodo por las condiciones de trabajo de los esclavos. ¡Ay, no puedo creerlo! ¿El gobernador se casa con una esclava y quiere transformar este palacio en beneficencia para esa gente? La verdad está preocupado por los esclavos de todo el reino. Amor, me impresionó lo que ellos contaron sobre los profetas. El dios de los hebreos... ¡Ay, basta, Nabonido! ¡Basta! Te prohíbo dar tu apoyo a cualquier idea que surja de ellos. ¿Entendiste? ¡Te lo prohíbo! Pero, mi amor, son propuestas de avance para el reino en su conjunto. No vives queriendo que me involucre, entonces... No me interesa saber de qué se trata. Solo finge que los apoyes. Solo finge. ¿Qué dices? ¡Ay, sé inteligente, Nabonido! Baltasar tiene poder. Así que es mejor no enemistarnos. Pero, al mismo tiempo, no podemos apoyar todas sus propuestas y dejar que controle todo. ¿Entendiste? ¡Ay, si quieres, te lo dibujo en una tablilla! ¡Ay, por los dioses! Lo entendí, lo entendí, mi amor. Pero no es tan fácil como parece. No debe ser fácil. Pero es lo que tiene que hacerse, querido. Están recogiendo a los pobres de la ciudad. Exactamente, somos sacerdote. ¿Y tu hija apoyó esa locura? Malta es una persona muy bondadosa. Ayudó comprando telares. Tiene buenas intenciones, pero no tiene noción de en qué se está metiendo. Estoy totalmente de acuerdo. Por eso fui a ver de qué se trataba. Esa muchacha que le comenté, Johanna, está ayudando a viudas y a rechazados. Sé quién es esa maldita. Hay que encontrar la forma de sacar ese veneno de la ciudad. Si la noticia se difunde, la escoria de todos los rincones vendrá a Babilonia y sufriéramos con esas plagas como en Egipto. Pensé que tenía que prevenirlo. Hizo bien, señor Isaac. Hizo muy bien. Conversaré con la persona que nos ayudará a resolver ese problema. Perfecto. Y yo espero que interprete este gesto como el de un hebreo dispuesto a tener buenas relaciones con el reino. Claro, claro. Veo con buenos ojos nuestra amistad. Pero si me permite, debería orientar mejor a su hija. Déjemelo a mí. Creo que el muchacho que Malca y yo conocimos en la fiesta nos puede ayudar con eso. Habla de Isaac. Sí. Me di cuenta que se interesó por ella. Ah, qué noticia tan agradable. Isaac es un comerciante muy respetado en Babilonia. ¿En serio? Sí, pero ahora si me permite, resolveré el problema que me comenta antes que sea tarde. Gracias por la cooperación. Fue un honor, sumo sacerdote. Fue un honor. Fue un honor. Es muy bonito aquí. La corriente de esas aguas me tranquiliza. Me sucede lo mismo a mí. Es como una bella imagen viendo pasar el tiempo. ¡Shalom! 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 Dudo que adivinen qué es lo que tengo aquí. ¿Qué es? La lana que les prometí. ¡Qué maravilla, Zack! Vamos a ayudar a mucha gente. Y más con la donación de los telares. ¿Quién los donó? Eh, fue Malca. La conociste en la boda de los sabios. Es la hija del comerciante Isaac. Sí, nos presentaron, pero no diría que la conozco. Pero qué bueno que ella los donó. Ella me parece una gran persona. Muy gentil. Y muy bonita, Zack. Bonita, bonita son estas tres chicas aquí a mi lado. Pero con respeto porque ahora Rebeca es una señora casada. Muy bien casada y muy feliz. Ah, es un hecho que el matrimonio le hace bien a las mujeres. ¿Y a los hombres no? Ah, a los hombres también, a los hombres también. Me olvidaba de ellos. Bueno, tenemos que irnos. Yo las acompaño, ¿puedo? Claro. Yo llevo esto. ¿Quiere decir que ella decidió acoger a los miserables? Vaya que es una tonta. ¿Algún problema en proceder con lo que pido por tratarse de Johanna? Al contrario. Incluso será divertido. ¿Y qué hay de usted? No hay problema. Zack ya no es novio de esa entrometida. Excelente. Corten el mal por la raíz lo más rápido posible. No se preocupe, nos encargaremos. Así lo espero. Y entonces, Rebe Saris, vamos a divertirnos un poco. Claro. Siempre cuentas conmigo, hermano. No somos ricos, pero hambre no van a pasar. Y lo más importante, quien lo desee, aprenderá un oficio con el que podrán sustentarse y criar a sus hijos dignamente. Por lo visto, la noticia se despertió. Ah, qué bueno que encargué más lana. Son los telares. Rebeca y Johanna, por favor, reciban los telares. Yo les ayudo. ¿Lana? Ven conmigo. Vamos a hornear pan para alimentarlos a todos. Vamos, hija. Con cuidado. Sí, por aquí. Esto va así. ¿Qué hiciste, qué? Pensé que era lo que quería. Por un momento pensé que podía acabar con la vida de la princesa Shamiram, pero no tuve el valor. Fueron los dioses que impidieron que cometieras esa locura. ¿Ibas a matarla así, sin más ni menos? Necesitaba reparar mi error. ¿Tú razonas o eres un insecto? Pero, señora... ¿Atacarla así, abiertamente? Soy capaz de cualquier cosa para que usted me perdone. Incluso si tuviera que atravesar los nueve portales. ¿Y llevarme contigo? ¿Incriminándome por la muerte de la esposa del príncipe heredero? ¿Y encima de todo, embarazada? Idiota. Usted dijo que necesitaba liberarse del bebé. ¿Asesinando a Shamiram? ¿De quién crees que desconfiarían? Una idiota como tú no actuaría sola. Obviamente... Sabrían que soy yo la que te mandó. No pensé que la perjudicaría, señora. ¿Por qué eres una estúpida? Ni no te atrevas. No te atrevas a lloriquear. Estoy harta de que siempre hagas eso. Solo quería cumplir lo que prometí. Hay otra manera de recompensarme por tus errores. ¿Qué opinas sobre casarte? Continúas. Ya están listos estos malditos. Y cuando llegues al final de la noche... ¡Se cayó! Le dan la vuelta y un giro. Mira, mira esto. Con cuidado. Listo. Listo. Es tu turno. Más arriba. ¿Así? ¿Quieres? 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 No. ¿Quieres? Gracias por ver el video.